ok si aquí digo no van a encontrar una bolsa específica para ustedes pero si alguna que tenga mayor tendencia a servirles más yo les les comentaba por ejemplo para mi área en particular zona jobs funciona mejor que occ no significa precisamente como que no sé sé no encuentres o sea igual si encuentras pero como que están más no sé como que se adaptan más las vacantes de zona jobs en mi área no en tecnologías de la información este habrá para quienes funcione mejor adeco quizás o manpower boomerang hay otro que se llama monster monster es para trabajos en eeuu entonces igual este entonces iba por ahí más o menos él el asunto no pero ok a quien más chicos en los pasos que tengo que decir pues digamos la empresa para seleccionar a sus vacantes o al personal que necesita como ir determinando si era el personal que busca para ese puesto o de plano no y luego seleccionando ok entonces a partir de lo que comenzamos a ver ayer ustedes podrían determinar ya cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección no todavía no o que no me parece que todo era como como él lanzarla la convocatoria o abrir y en la selección ya es como como los filtros que tiene la empresa para cubrirla la vacante sí 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 de hecho si está descrito correctamente sólo por ahí hay un detallito más que como que se nos está descrito correctamente como que se nos está yendo a selección y es de reclutamiento pero si va por ahí el asunto va espero que conforme vayamos avanzando pues puedan definir claramente esta diferencia pero si este de hecho pues el lanzar este anuncio si es como un aspecto como importante no de reclutamiento va de hecho si ustedes recuerdan en la fase de reclutamiento teníamos cinco etapas estas etapas pues consistían primero en la determinación de las vacantes posteriormente la consideración de las fuentes la preparación de información a publicar procesamiento y evaluación de los solicitantes y una notificación a los solicitantes eso era básicamente la parte de reclutamiento y entonces el día de ayer estábamos hablando un poquito acerca del reclutamiento propiamente dicho cuál es su propósito y objetivo cuáles son estas fases que son las que les acabo de mencionar veíamos por ahí que es importante saber qué es lo que necesitamos es importante echarnos por ahí un clavado a el descriptivo de puesto y al a la especificación del puesto para poder saber qué es lo que necesitamos realmente veíamos que las vacantes se pueden originar por tres situaciones entonces la primera era eh a vinitio la otra la segunda era por una reestructuración en la empresa cambios de políticas cambios este no sé en las normas internas de la empresa propiamente dicha ¿no? y y la tercera pues era porque alguna persona se te iba ¿va? básicamente un reemplazo de empleados y bueno como mencionaron pues teníamos las fuentes ¿qué tipos de fuentes podemos tener chicos? ¿se acuerdan de los tipos de fuentes? me acuerdo de una ¿no? que era la de la misma empresa recomendados internas internas ok y también y también de empresa ajena ¿no? bueno reclutamiento fuentes externas ajá pero externo ajá ¿recuerdas? esas eran las agencias y los contactos directos ¿no? sí esas eran las internas los mismos empleados y contactos directos de ellos que bueno terminarían siendo como contactos directos de la empresa a ver espérenme aquí a Jesús Núñez y 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 ok ¿recuerdan cuáles eran las fuentes externas? agencias ajá teníamos tres tipos de agencias ¿te acuerdas Yesenia? no me acuerdo tenemos agencias privadas privadas ajá de gobierno y y y ya no me acuerdo y las institucionales ah cierto ¿va? y las institucionales son bolsas de trabajo de escuelas o de sindicatos ok moreno 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 martínez sí ok ahora ¿se acuerdan por qué es bueno utilizar fuentes internas? algunas de las ventajas se ahorra tiempo dinero y pues si se toma un mismo empleado bueno de la bueno de la empresa pues este ya ya conoce la pues sí todo lo de la empresa tanto el objetivo que está buscando hasta cómo se debe desenvolver dentro de ella ajá es correcto conoce las costumbres políticas ya ya se mueve dentro de la empresa ¿no? además sirve como motivación para para los demás empleados correcto entonces por ahí hemos visto que que pues la motivación es importante y entonces pues podemos utilizar también esta promoción de puestos para como como agente motivador ¿no? ok y si no mal recuerdo pues eso fue lo que habíamos visto acerca de reclutamiento entonces ahora el día de hoy pues vamos a hablar acerca de el anuncio que vamos a publicar este anuncio pues es importante porque debe cumplir ciertas condiciones una vez que ustedes conozcan estas características estas condiciones la verdad es que si se van a dar cuenta de una forma muy evidente como el personal de recursos humanos no sé o es muy novato o no les late su chamba y la hacen como quieren o algo está pasando pero si es si si se nota que no hay como 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 consistencia lógica en un par de detalles ¿va? pero pues necesitamos saber en qué aspectos no existe esa consistencia lógica para poder verlos de forma evidente entonces de entrada los anuncios que ustedes hacen a través de los cuales requieran personal deben cumplir tres condiciones la primera condición es que el anuncio debe ser sucinto y debe dar una descripción comprensiva y precisa del puesto y de los requisitos ¿va? ¿alguien de ustedes sabe qué es qué qué significa que sea sucinto el anuncio o que la información en el anuncio sea sucinta? pues que sea como que clara para que lo puedan entender ¡yeah! ¿ahí a poco sí conocían ese concepto chicos? ya sí de plano no nos cree capaz ¡no! no, 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 no no es que no nos cree capaces sino que la verdad la palabra está bien rara ¿no? o sea ¿quién habla así hoy en día? entonces pues sí es que que el anuncio debe ser breve conciso y preciso y preciso ¿no? ya les vi que son bien rápidos con Google algo ok entonces pues sí lo primero que hay que hacer es que el anuncio debe ser breve conciso y darme una descripción comprensiva y precisa acerca del puesto y de los requisitos para el puesto ¿verdad? es como lo primero segundo que pueda llamar la atención del mayor número posible de candidatos potencialmente adecuados mientras más me lleguen pues voy a tener más chamba seleccionando pero pues es más probable que me llegue el adecuado por otro lado la tercera condición que hay que cumplir es que se muestre una imagen favorable de la organización en términos de eficiencia y actitudes hacia la gente entonces empezando por aquí eso de tolerancia a la frustración que siempre nos ponen en los anuncios o no sé si todavía se sigue utilizando eso este pues nada más demuestra que la empresa no es como muy eficiente ¿no? y es que aquí hay hay una serie de cuestiones chicos que es importante como como considerar ¿saben? eh si es cierto que nosotros buscamos un empleo si es cierto que hay una tasa de desempleo alta bueno también es cierto que necesitamos dinero pero algo importante es que esto del trabajo es como las relaciones interpersonales en particular las relaciones de pareja no porque esté feíto chaparro y gordito me voy a ir con lo primero que me haga ojitos más bien tiene que ser un acuerdo común me me gustas te gusto pues vamos a echarle ganas y a ver si sale algo ¿no? o sea que que no gane la desesperación aquí aquí con las empresas mientras ustedes estén capacitados para desempeñar sus funciones como ingenieros en logística van a poder decidir también qué empresa los merece así tengan que empezar desde abajo y digo la verdad es que desde abajo no significa necesariamente el desde abajo que estamos acostumbrados a oír o sea tampoco te vas a ir a lavar baños si el puesto que estás desempeñando es como ingeniero en logística pero pues si posiblemente tengas que empezar como auxiliar en alguna de las ramas de de su carrera eso es empezar desde abajo no no quiere decir que limpiar baños sea malo sino que más bien pues ustedes no se están preparando para eso y entonces aún así vayan a buscar un empleo de auxiliares pues pueden decidir en qué empresa no entonces esas empresas de tienes horario de entrada pero no de salida pues también podrían ser un elemento para que ustedes lo descarten eso de tolerancia a la frustración este perdón chicos pero quien quiere ser tolerante a la frustración no quien quiere estar viviendo en una relación tóxica todo el tiempo esto es importante de razonarlo porque en serio digo si ustedes ya trabajan quizás espero que no pero podrían darme la razón es bien feo y se los cuento así como personas es bien feo que vayas en el transporte público moviéndote hacia el trabajo y literal vayas esperando vayas deseando que se le ponche una llanta al metro para que no llegues al trabajo ya no te importa cuánto te van a descontar lo que quieres es no llegar quieres levantarte con dolor de cabeza para poder levantar el teléfono y decir hoy no voy a poder ir a trabajar me siento muy mal y así y nos volvemos actores que acreedores a un Oscar por diversas este diversos triunfos al teléfono pero todo esto se puede evitar chicos si leyéramos esas letras chiquitas que hay en los anuncios vacantes si nos diéramos una vuelta por las empresas o si renunciamos al otro día de ser contratados porque hay de todo ¿no? o sea a veces pues no sé te contrata un outsourcing entonces literal que tú conoces a la empresa en el momento en el que si Yesenia hay algo que comenta usted y pues si es algo bueno yo me toca trabajar bastante tiempo y pues he firmado contrato y efectivamente pues al no tener de cierta manera una carrera que te respalde una experiencia y demás pues te atienes ¿no? por la necesidad y como dice usted no respetan horarios no respetan pues algo que siempre me ha pasado el el que no respetan el hecho de tu sueldo para colocarlo en lo que es tu seguro siempre pues me ha tocado que pues es menor ¿no? o el mínimo y pues el sueldo es otro ¿no? entonces pues de cierta manera pues si se aprovechan mucho de eso y me tocó también ver que una persona ya con título fue esto buscó trabajo obviamente pues no fue a la primera pero este me platicó su anécdota y fue muy 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 diferente ¿por qué? porque si le pagan sus horas extras porque respetan su horario porque este respetan el sueldo ante lo que es el seguro y bueno todo esto pues se manifiesta muy bien ¿no? este se ha enfermado lo han cubierto o sea todo a lo que es ¿no? y sin embargo a mí pues para pronto o sea de de cinco años este no tuve vacaciones entonces si es completamente muy 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 diferente el el hecho como usted dice o sea una cosa sí lamentablemente la necesidad pero porque también no se no se tiene un un respaldo entonces esa es la la gran diferencia ¿no? del por qué entonces pues finalmente ahorita ustedes están preparándose para tener como ese respaldo ¿no? entonces pues mi mi énfasis está orientado a que ahorita que están generando ese respaldo chicos que realmente sea un respaldo porque si vamos a salir y no sabemos nada este pues cómo me va a respaldar mi título ¿no? ahora pues hay muchas cosas muchos detalles de estos que sí se pueden ver desde desde el anuncio ¿no? déjenme buscar por aquí precisamente me encontré una vacante hay alguien que sigo en twitter y me encontré una bueno más bien esta persona encontró una vacante que sí estaba así como media jaladona y este no sé pues está no muy nice ¿no? entonces en este tipo de anuncios en este tipo de vacantes con ciertas palabras pues te puedes dar cuenta ¿no? de esta eficiencia de la empresa y de esas actitudes que la empresa toma para con los empleados porque igual yo creo que Yesenia la actitud que esta empresa tomaba para contigo seguramente era para con todos no no creo que haya sido así como no es general ajá entonces pues sí les digo hay necesidad pues sí chicos pero también es como importante este a ver si podemos como lograr algo más ¿no? entonces ese ese anuncio fue muy muy de clase entonces el anuncio es este publicado en OCC y dice indispensable tolerancia a la frustración fuera de serie y muy altas inteligencia emocional y habilidad para trabajar exitosamente bajo presión el jefe es excesivamente exigente y perfeccionista y espera muchísimo de su secretaria más más que de una asistente ejecutiva ordinaria además el jefe por otro lado tiene una personalidad altamente sensible y por otro lado necesita ayuda perdón y por otro lado necesita estructura y forzamiento en cuanto a disciplina orden hábitos concentración perseverancia consistencia acción etcétera etcétera y se requiere por lo tanto a una persona con el calibre profesional para sortear lo anterior con excelencia y sin jamás rendirse o renunciar ¿es de verdad ese renuncio? sí está muy feo este mono es un patán sensible o sea de esos patanes que hacen las cosas ofendidos y no quieren que les digas nada ¿no? parece chiste pero es anécdota de adveras o sea sí 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 perdón que la interrumpa pero uno es de que entra en la universidad y el otro fue recientemente pero así como dice o sea pues digo por una parte a lo mejor si no estás haciendo bien tu trabajo pues sí no uno que otro regaño pero pues había cosas que no eran pues o sea que tú las hacías como tal te las decían y por cualquier cosita que que estaba bien o que no le parecía como que explotaba pero por ejemplo yo estuve trabajando con un dentista y su problema yo creo que tenía un problema un problema como de personalidad porque o sea llegaba y estaba bien pero por cualquier cosita que pasara o sea como que se alteraba y explotaba así como muy feo y pues obviamente había solución o sea este se podían arreglar las cosas al momento entonces no yo siento que ahí como que primero te muestran una cara y yo después es otra entonces sí sí pasa pero sí es anécdota la verdad no no es que fuera no es que tuviera problemas de personalidad no era bipolar simplemente lo hacían enojar cuando estaba contento por eso cambiaba tan feo ¿no? pues no sé pero o sea yo sabía que tenía problemas pero pero pues sí sí llegaba a quedarse muy muy feo o sea hasta con los clientes y era así como de pues ¿qué ganas le van a quedar a las personas de a lo mejor de regresar si si o sea si hasta se molesta pues digamos que pues por ellos tiene a lo mejor su consultorio o cosas de ese tipo claro entonces si él o sea como que agarraba parejo hasta con hasta con los clientes entonces ¿así de plano? sí qué animal una ocasión me tocó que le iban a cambiar las ligas a una a dos hermanos entonces en primera el problema de él era su mala organización porque pues tenía dos consultorios bueno tiene dos consultorios entonces este el problema era su organización que a veces los clientes le mandaban mensaje a él y por ejemplo había otra chica que igual agendaba en su otro consultorio y pues obviamente tenía uno que acomodar los horarios con corde y esa ocasión pues obviamente él había tenido la culpa porque pues no nos había comentado ni a la chica de allá ni a mí que que pues sí o sea iban a venir esos muchachos entonces yo me acuerdo que esa ocasión ya se iba él para su otro consultorio y llegaron ellos y pues sí o sea se alteró y o sea el problema no es ese sino que a veces la gente te agarra precisamente por eso para que a ti te eche la culpa por el hecho de que a lo mejor ellos no quieren tomar ese tipo de responsabilidades entonces pues esa ocasión en la llamada estaba otra chica conmigo y pues ella le echó completamente toda la culpa por el hecho de que o sea por no haberse enterado de que le tocaba la cita a los muchachos pues hasta los muchachos llegaron a escuchar entonces pues en primer sí se molestaron porque pues él ya había acordado el horario con ellos entonces pues como para que se pusiera digamos que en ese plan pues sí o sea se da cuenta uno igual a la hora de que los atendía pues sí o sea su manera de de hacer las cosas pues no era como que de la mejor forma entonces pues digo se dan a conocer y como que pues igual ya ya la gente o por ejemplo hay otra señora bueno o sea a mí siempre me tocó escuchar aquí donde yo vivo que tiene que tiene como telcel bueno de los que cambian los chips y todo eso y pues igual a cada rato parecía que se solicitaba chica y que se solicitaba chica pero pues cada persona que pasaba ahí enseguida o sea se iba y pues sí no o sea a lo mejor te quedas pensando del por qué o a lo mejor es mala la paga o lo que quieras pero no igual era por lo o del carácter de la señora y que era muy desconfiada entonces pues digo bueno ese tipo de trabajos pues sí si vas a necesitar una persona pues también tienes que ser pues tolerante igual paciente y pues enseñarle a lo mejor a la primera pues no sabe y pues tampoco igual o sea confiarse demasiado pero pues sí sí tener en cuenta que pues pues en primera te están echando la mano a pesar de que les estás pagando pero sí sí hay gente que es como que así yo siento que por su carácter o no sé su manera de ser que quieren tratar todos como que quieran por el hecho de que pues sí se le están pagando pues yo siento que ya no pues sí no es justo porque pues si no les están dando el mismo trato a ellos yo creo que no es justo que pues a las personas que les están ayudando les den el mismo trato y pues sí así como usted dice o sea llega un punto en el que o sea ya busca la manera de no de no querer ir o así o trabajar sí pero sí sí es correcto ¿no? entonces digo que existen este tipo de personas sí existen y esta es como una de las diferencias que ustedes deberían marcar ¿no? finalmente muchas de estas personas aún teniendo un grado pues no han tenido materias como esta todos sabemos que debemos ser tolerantes pero pocas cosas pocas personas pocas situaciones te dicen cómo ser tolerante entonces creo que el enfoque que les estoy dando a ustedes como que resuelve si ustedes quieren ese tipo de incógnitas en el momento en el que ustedes no como personal de recursos humanos sino como jefes en el momento en el que ustedes comprendan que el actuar de las personas depende de sus percepciones depende de las vivencias todo esto de lo que estuvimos hablando al principio del curso en ese momento van a poder ser más tolerantes digo no es exactamente esa la llave de la tolerancia pero si es un camino entonces pues si todo esto dicen ser más tolerante y así ¿no? ya ahorita pues los que están de jefes y que son prepotentes y que son mal plan y así pues ya este ya ni modo ya están ahí ¿no? pero si podemos decidir que vamos a hacer nosotros como jefes cuando tengamos personal a nuestro cargo no crean que esos temas fueron de chocolate o fueron así nomás para pasar el rato y eso es bueno o sea el que tú puedas ser tolerante no te va a dar una remuneración mayor pero te va a dar el cariño de la gente y te vas a volver líder muchas veces cuando llevamos clases de liderazgo te dicen tienes que ser así 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 y ahí se quedan pero si tenemos un cambio de actitud la verdad es que las cosas cambian y si sirve porque pues cuando te enfermas la gente te ayuda es más te sirve hasta para cuando tienes flojera porque si tú te la rifas por los demás los demás se la rifan por ti y ahorita de repente pues habrá alguno que diga ay no por flojera de otro no voy a ayudar a nadie y se vale porque con esa perspectiva hemos crecido no si tú trabajas para para que alguien le flojee hoy pues tú eres el tonto no porque el otro míralo está bien tranquilo ahí este tomando el sol pues sí pero también puede suceder que en un momento dado pues yo quiera ser el que quiera tomar el sol no es es como una situación de lealtad saben entonces este pues no sé todo este tipo de aspectos que vimos al principio en serio si los llevan a su vida diaria van a poder tolerar de repente el actor de ciertas personas van a poder ustedes ustedes desempeñarse mejor en los diferentes roles que estén jugando en su vida diaria como alumnos como no sé si son profesores en alguna escuela pues como profesores como empleados como jefes y como les decía en un momento dado esto igual no significa que si tengo un jefe que es un patán me voy a quedar ahí ¿va? pero si significa que yo no me voy a frustrar más yo no voy a hacer más corajes por mí digo igual de repente por ahí quienes se buscan muchos corajes les empieza a fallar como el hígado entre otras enfermedades ¿no? como el cáncer que en muchos casos está asociado con con la gente que odia mucho que se enoja mucho pero bueno entonces retomando el tema el anuncio debe cumplir las tres condiciones ser sucinto llamar la atención del mayor número de personas que puedan estar o que puedan ser candidatos adecuados y tres que muestre la imagen favorable de la empresa y dentro de la información se debe dar respuesta a dos preguntas básicas dos preguntas que cualquier candidato se pregunta si no se da respuesta a estas dos preguntas el anuncio truena entonces primer pregunta los pormenores como candidato me pregunto los pormenores del empleo es decir cuáles son mis deberes o mis responsabilidades recompensas condiciones y circunstancias especiales tengo que viajar no tengo que viajar el horario es arrolar turnos no es arrolar turnos entro y salgo a mi hora o antes no también se valdría ay espero algún día encontrarme con algo así bueno no sé qué otra condición especial eso de que si es soltero o casado la verdad no me cuadra no sé en qué cambiaría tu estado civil algún empleo a menos que quizás tuvieras que viajar y de repente no te puedes separar de tu familia o no puedes llevar como a tus hijos aunque pues igual si eres muy bueno pues la empresa debería de pagarte hasta el transporte de los niños ay yo y mis sueños guajiros ¿no? pero bueno x entonces todo esto esta es la primera pregunta la segunda pregunta pues es ¿cómo se deben presentar las solicitudes? ok quiero trabajar contigo ¿cómo le hago? va estas son estas son dos preguntas que deben quedar claras para el candidato ahora en general para la primera pregunta la de por menores van a echarse un clavado al descriptivo del puesto y sobre ese van determinando las responsabilidades una vez que ya están determinando las responsabilidades del puesto las transportan a su anuncio y dentro de su anuncio pues ya se van a poner a este ya ya las van a ir a listar ahora ¿qué pasa con los aspectos de especificaciones de puesto? si recordamos en las especificaciones del puesto ya pongo como características de la personalidad de quien va a ocupar ese puesto entonces aquí es importante que estas características de especificaciones de puesto las dejen mejor a quien va a hacer el proceso de selección porque pues nosotros lo que vamos a hacer con el reclutamiento es recibir solicitudes y en estas solicitudes recibimos pues auto evaluación de las personas y como reclutadores pues es complicado que a partir de un solo documento nosotros podamos determinar si alguien cubre o no cierto requisito por ejemplo esta parte de la tolerancia a la frustración pues todos podemos decir que somos tolerantes a la frustración es una característica personal por lo tanto va en especificaciones del puesto pero no podemos evaluarlo entonces este tipo de situaciones no tiene caso que las pongamos como requisitos para cubrir un puesto lo que sí puede ser un requisito y que también entre en las especificaciones es como les decía el básicamente algunas algunos elementos que generen circunstancias especiales va como por ejemplo esta disponibilidad para viajar que ya es una parte muy personal pero en muchos casos pues es requisito para un puesto no sé de repente disponibilidad para trabajar en fines de semana y días festivos en más puede suceder que solo se trabaje en fines de semana y días festivos entonces ese tipo de elementos ya como muy personales que forman parte de las especificaciones del puesto pero que sí indican circunstancias especiales de un candidato si pueden ponerlas porque desde ahí yo ya puedo decir este ay ¿sabes qué? no, no, no mis fines de semana son intocables entonces desde ahí me descarto yo solito va y ahora para la presentación de solicitudes la segunda pregunta pues aquí hay de dos o se deja un formato abierto para que te envíen la solicitud o se deja un formato cerrado cerrado por formato abierto me refiero a que pues básicamente el candidato te presenta una carta personal en la cual solicita el empleo esta carta personal puede venir en varias formas la forma más común es el currículum vitae pero este pues no sé es de repente es complicado porque este método el currículum vitae en realidad invita a todos los solicitantes a venderse por sí mismos y la situación es que en muchos casos tú puedes tener personas con gran potencial para desempeñar un puesto pero que no tienen la habilidad para preparar de forma sistemática un recuento de experiencia básicamente eso es el currículum entonces simplemente hay gente que no puede hacerlo por muy básico que sea incluso ustedes chicos es más incluso yo si ustedes se agarran a cinco personas de mi edad con experiencia laboral con cierto grado académico y les dicen pásame tu currículum les van a entregar cosas bien diferentes y el grado de sistematización para redactar esta experiencia va a ser abismal entonces pues si te vas a encontrar gente que pues por no saber redactar un buen currículum pues no pueda ser candidato a tu empleo y la verdad es que en realidad en muchos casos pues no tiene muchas veces ni siquiera tiene nada que ver con el empleo no siempre como que en la escuela y así nos hacen mucha presión o siempre se le da como mucha presión mucho valor al currículum pero la verdad es que en muchos casos cada empresa te pide cosas diferentes que que con el objetivo que sin el objetivo vamos mi objetivo es conseguir chamba y eso tienen que entenderlo como como reclutadores ¿no? eso de ayudar al desarrollo de la empresa a través de la aplicación de mis habilidades bla 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 no mira la verdad es que a mí me interesa que la empresa me pague mi objetivo es terminar la quincena con una lanita mi objetivo para con la empresa que romántico y pensar que hace dos minutos ni siquiera sabía que tu empresa existía ¿no? la verdad entonces como como que hacia donde se va el el objetivo ¿no? o o alguien le han dicho acerca de un objetivo diferente siempre nos dicen ¿no? que el objetivo en el currículum pues tiene que ser así como de ¿qué es lo que esperas hacer en la empresa? ¿cómo esperas ayudar a la empresa? ¿o alguien le han dicho algo como diferente? o ni siquiera eso les habían dicho chicos no si bueno esto nos bien a tener precisamente lo del objetivo la misión y mis ejercicios de cómo nos vemos nosotros y cómo nosotros nos damos a conocer hacia los demás entonces pues muchas veces la verdad es que no tenemos habilidades ¿no? y pues si es puede ser un problema para el reclutador este tipo de situaciones por otro lado igual puede existir alguien que sea un caso brillante para crear su currículum y que efectivamente si tenga esta capacidad entonces se va a salir de los estándares ¿no? y digo pues si digo es un caso brillante entonces pues que padre y lo vas a identificar entonces se pueden ir como a los dos extremos el que de plano no sabe sistematizar y redactarte o te puedes ir al te puedes ir al al caso brillante que te da quizás no cubre los el perfil del puesto pero hace bonito su currículum ¿no? entonces el el currículum o en general estas cartas personales son un arma de doble filo que pues te van a permitir este conoce como a las personas la otra forma en la que el candidato te puede enviar la solicitud si tú así lo determinas como personal de reclutamiento es a través de un formato este formato ya es un formato como preestablecido un formato prellenado en el cual pues tú vas a pedir cierta información este pues va va a hacer que nunca te llegue ese currículum brillante pero al mismo tiempo perdón al mismo tiempo te va a hacer que no te lleguen currículums pésimos que no te den la información que necesitas entonces te va a poner como en un punto medio en ese punto medio se cierran las puertas a los malos currículums pero también se cierran las puertas a los buenos currículums entonces igual puedes checar que te conviene más es importante saber que a través de estos formatos pues tú vas a preguntar por información específica entonces ya te vas a ir como directo a los puntos que te interesa conocer para con tu candidato no va a ser como con un currículum que pues te puede llegar con distintas con distintas cosas no no sé este ¿alguien tiene su currículum preparado? no yo tengo unos viejititos otros viejititos ¿sí? pero ya está viejito oh Jesús bueno sí o sea quería entrar a trabajar de vender seguros y me pidieron mi currículum pero realmente está muy poquito porque no tengo experiencia a laborar así que se siente bien feo no no tener este cómo llenarlo cómo hacer nada más tienes que echar mucho mucho alabia de las aspiraciones que vas a tener dentro de la empresa mucha labia así como Jesús bueno este entonces en realidad si nos pusiéramos a checar los currículums que tenemos encontraríamos una variación tremenda ¿no? ahora también es importante ya vimos cómo responder esas preguntas estas dos preguntas que son vitales para con el candidato la otra situación es que dentro del anuncio debemos incluir cierta información que derive del puesto o del descriptivo del puesto ¿cuál es esta información? bueno la organización ¿en qué organización se está publicando este puesto? de la organización pues cuál es su ocupación y en dónde están ¿no? porque la verdad es que tampoco podemos esperar que todo el mundo nos conozca o sea no somos Coca-Cola para que todo el mundo haya escuchado alguna vez de nosotros entonces la verdad es que sí como candidatos pones en una posición incómoda cuando llega tu candidato a a una entrevista de selección le das el nombre de la empresa y le dices ¿has escuchado de nosotros? no tu empresa tiene diez empleados este digo no es que sea una mala o una buena empresa pero pero pues está bien chiquita ¿cómo voy a conocer ¿no? y no está mal pero pues tampoco esperamos que todos nos conozcan es como si yo les dijera este chicos en UPMH yo soy alumno y soy este y soy profesor y entonces ya por eso todos en UPMH me tienen que conocer o sea o sea como ¿por qué no? este digo ustedes nunca habían escuchado mi nombre ¿no? hasta este cuatrimestre entonces por eso es importante que nos indiquen o que indiquemos más bien quién es la empresa cuál es la principal ocupación de la empresa y en dónde se ubica acerca del puesto pues es importante conocer el nombre las principales tareas la ubicación en caso de que no sea en dónde están las oficinas de la de la empresa habilidades y experiencias requeridas aquí pues pueden ser algunas aptitudes aptitudes actitudes etcétera remuneración y oportunidades ahora bueno no sé si ahora la verdad es que si soy honesto con ustedes chicos tiene pues no sé como cinco años que no me meto a OCC o a Zona Jobs o alguna empresa de alguna agencia afortunadamente pero ya esta parte de las remuneraciones todos quieren que tú les digas cuánto quieres ganar pero además es contradictorio porque tú les dices cuánto quieres ganar y con lo que te responden es así de no pues es mucho pues por eso se supone que la empresa sabe cuánto se va a pagar por un puesto ¿por qué no lo publicas? ¿por qué no abres esta competencia legal? entonces quieren estos estos nuevos elementos de recursos humanos que tú les des tu rango ¿no? de percepciones cuando en realidad lo adecuado incluso moralmente hablando es que la empresa indique de cuánto es la remuneración y nada de sueldo según aptitudes simplemente si cubro con el perfil puedo desempeñar las actividades si no lógicamente no voy a ser candidato adecuado para el perfil ¿no? entonces ¿por qué sueldo según aptitudes? digo todavía se usa eso chicos ¿ustedes han buscado trabajo últimamente? ¿o eso solo se usaba en la época cavernaria en la que me tocó vivir sí así no lo cambian entonces fíjense a partir de estos pequeños detalles ustedes pueden darse cuenta de la calidad de una empresa o de la falta de calidad de una empresa y lo principal si ustedes llegan a requerir personal están aprendiendo cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas más adelante que veamos algunos anuncios en bolsas de trabajo nos vamos a dar cuenta que el noventa por ciento de las empresas son nefastas son tan nefastas que ni siquiera pueden redactar correctamente el anuncio de un empleo entonces pues yo se los digo para que cuando ustedes les toque redactar o solicitar personal sepan cómo hacerlo y no entren en ese no sé en ese rango o en ese aspecto de no hacer bien las cosas va entonces bueno debe incluir la remuneración este anuncio y todo lo que va en torno al salario como sueldos compensaciones este oportunidades de desarrollo personal beneficios te dan vales de despensa no te dan vales de despensa te ponen la gasolina no te ponen gasolina te pagan horas extra o no te pagan horas extra y todos estos tipos de beneficios en general no todo con lo que al final va a terminar en la quincena de de tu empleado no sé igual y te dicen sabes que pues el sueldo es de cinco mil pesos pero te doy tres mil pesos en vales de despensa a la quincena yo pongo el transporte yo paso hacia las diferentes colonias y recolecto a la gente entonces no tienen que gastar en pasajes y te doy dos boletos del cine al mes no sé una jalada pero este pues no sé todos los beneficios va también deben publicar o indicar aquí las condiciones de trabajo cualquier factor especial o circunstancias especiales que afecten el puesto puede ser que por ciertas situaciones yo no pueda contratar a alguien con capacidades diferentes no quizás yo necesito un gerente de producción que necesito que ande como entre máquinas y así entonces pues posiblemente me encuentre con candidatos buenos pero que desafortunadamente no sé no pueden caminar entonces pues no podría no y no es por una situación de discriminación sino por meras circunstancias del puesto o quizás yo necesito como circunstancias especiales pues alguien que hable cinco idiomas o igual y yo no me encuentro alguien que hable cinco idiomas pero entonces como empresa estoy dispuesto a capacitarlos entonces necesito a alguien que esté dispuesto a aprender cinco idiomas ¿va? todo este tipo de situaciones alguien que esté dispuesto a irse a París a aprender francés después irse a Rusia a aprender ruso después irse a Brasil a aprender portugués a Italia aprender italiano y que después te manden no sé a Japón o a China a aprender algunos de esos lenguajes que se hablan por allá no ya 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 estoy como como debrayando mucho ¿no? chicos ya sé no pero si hay empresas que de repente te 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 topas o sea son oportunidades como como una en un millón pero tienes que cacharla ¿no? eh bueno esas son las condiciones y la sexta característica pues es acerca de las solicitudes en el anuncio tienes que indicar eh pues como te van a a requisitar el puesto si si lo van a hacer a través de un CV o si tú les vas a mandar un un formatito o tienen ellos que llenar un formatito ¿cuál es la fecha límite para recibir solicitudes y el domicilio a donde hay que recibirlas? en este caso como estamos muy acostumbrados a a OCC y agencias privadas pues básicamente OCC los contacta ¿no? entonces el método de envío pues es OCC cuando están en una bolsa de trabajo normalmente pues hay que enviar la solicitud en alguna de las dos presentaciones que veíamos a algún correo electrónico pero bueno antes hace muchos años cuando sus padres eran jóvenes pues igual se metían a buscar al periódico ¿no? o cuando sus abuelos eran más jóvenes se metían a buscar al periódico y pues ya en el periódico te decían a dónde tenías que presentarte qué días este y así ¿va? entonces esos son los seis aspectos que debe contener el anuncio de empleo hasta aquí chicos ¿vamos bien? o ya se me durmieron todo bien todo bien va este muy bien ahora respecto al formato de la solicitud cuando ustedes pues prefieren armar un formato donde ya pidan información como bien específica tengan en cuenta que en muchos casos van a tener que diseñar un formato diferente para cada puesto no es como que armo un formato genérico ¿va? porque pues cada puesto o cada nivel de puesto va a tener diferentes características a evaluar si ustedes recuerdan en un organigrama tú puedes tener puestos de nivel operativo puestos de nivel táctico o puestos de nivel estratégico entonces derivado de estas situaciones cada puesto o cada nivel se va a evaluar de forma diferente y también puede que haya puestos al mismo nivel que tengan que evaluarse de forma diferente no vas a poder evaluar a a candidatos a un puesto de un gerente en finanzas no lo vas a poder evaluar de la misma forma que no sea el gerente de sistemas ¿verdad? con uno existe algo que se llaman certificaciones y con el otro no y las certificaciones por ejemplo en el área de sistemas son importantes entonces así pues vas a encontrar diferentes aspectos entonces pues básicamente lo que vamos a preguntar o lo que tienen que anotarnos dentro de un formato de solicitud de empleo para con la empresa pues es el nombre del puesto el nombre del solicitante fecha de nacimiento la nacionalidad del estado civil algunos datos familiares como por ejemplo el número de hijos que pudieran tener la educación el grado que tienen actualmente es decir su preparación académica si actualmente están cursando algo eso es eso es importante un espacio para sus habilidades profesionales el empleo que tienen actualmente algunos empleos anteriores en orden cronológico ya saben que algo como una solicitud de empleo más o menos pues intereses propósitos y logros fuera del trabajo aspectos de salud también es importante que nos los cuenten por ahí cualquier padecimiento o incapacidades serias pasadas o presentes antecedentes penales que aquí yo sé que mis alumnos ninguno va a tener antecedentes penales porque todos se han salido con la suya seguramente información adicional como un espacio grande en blanco para que el candidato puede expresar puede expresar cualquier situación que no sé que para él sea relevante cualquier situación que él crea que podría ayudarlo a quedarse en el puesto va y finalmente la fuente de información sobre la vacante es decir cómo se enteró el candidato de nosotros nuevamente con la automatización pues ya todos nos vamos a OCC y ya la fuente está como como muy directa como muy clara sin embargo pues no siempre es así igual y me enteré por un amigo no sé ya habíamos visto que en realidad tenemos distintos tipos de fuentes y de estos pues las fuentes internas son la mejor opción entonces pues digo aquí se vuelve evidente que necesitamos saber cuál es la fuente va ok chicos hasta aquí dudas ok alguien de ustedes encontró algún puesto ya ya ven que les dije ayer que es que me contarán acerca de las bolsas de trabajo de entrada primero alguien encontró alguna de las bolsas de trabajo no sé que que se adecúen más a su área laboral si cesar pues yo encontré varios pero bueno son enfocados al análisis logístico y me llamó la atención uno que te pide bastantes aprendizajes en e-commerce y también te pone que tienes que aprender cosas de IR quién sabe qué cosa déjenme le digo porque a lo mejor usted sabe nos lo puedes compartir con tu pantalla como tal compartir no pero 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 o la url dice dice que debes tener más de tres años de experiencia en ventas B2B ajá comprobado en roles sdr ajá ni idea experiencia en el manejo de CRM ajá buenas habilidades de comunicación tal tal imprescindible inglés y excel eso es lo que se va a necesitar siempre qué más escolaridad pues ingresado de ingeniería logística transporte comercio exterior comercio internacional de aduanas o alfines y bueno esta es de Kia Motors te pide inglés avanzado cuál es el nombre del puesto este ya es otro puesto César sí el primero era para qué era analista logístico y este es para bueno este el primero era para analista logístico en una cadena de marketing y este es para Kia Motors este es para jefe de supply chain ajá cadena de suministro sí exacto y bueno hay bastantes igual hay para cómo se llama esto también tienes que saber el manejo de la paquetería Office Word Excel PowerPoint y te piden experiencia en el sector industrial B2B otra vez también te piden en este es que este no me acuerdo de qué era pero dice aquí que se requiere un licenciado en comercio internacional relaciones internacionales negocios internacionales o carreras afín que tenga dos años de experiencia en el puesto y en empresas de logística y transporte tiene que tener se debe tener experiencia en supervisión de personal y conocimiento en las cinco termes y bueno aquí ya las actividades que nos ponen es planear programar supervisar y las actividades del área de operaciones así como de sus procesos supervisar las entregas de las cargas en tiempo y forma con base a lo planificado mejorar los sistemas procesos y prácticas de gestión de la cadena de suministro coordinar la logística de las rutas de servicios entrega de carga y destino final en tiempo y forma y eso te pide ah bueno eso te pide programas como Solidworks AutoCAD Paquetería Office deseable conocimiento sobre las normas ASME B30 deseable conocimiento sobre la norma 040 conocimiento sobre los reglamentos de pesos y dimensiones y contar con licencia tipo A habilidades interpersonales etc y ya creo que eso es todo lo que investigué pero las mayorías eran para analistas logísticos eran tres analista logístico para como se llama esto no me acuerdo eran cuestión relacionado al transporte pero no operador logístico ingeniero logístico director logístico en director logístico ya es cuando era un área más avanzada ¿cuál fue la fuente César? me estuve buscando en OCC mundial y en este linkedin ok yep llevan ustedes comercio electrónico no verdad no ya este B2B hace referencia al comercio electrónico el comercio en general puede vamos tus clientes pueden ser otros clientes o pueden ser otros negocios entonces eso es entonces tienes el negocio B2Customer and B2 Business to Business tú tú eres un negocio y tus clientes son otros negocios otras empresas eso es el B2B ERP si conocen el término de ERP ¿no? ah bueno ese ese ya ya se lo saben ese es parte ese sí es parte de su formación este ok aquí la actividad estaba un poquito más enfocada enfocada un poquito más más que a buscar un puesto como tal a buscar bolsas entre las diferentes agencias si alguna como que se ajustaba más a sus necesidades como candidatos egresados de la carrera de logística ¿va? eh pero bueno está 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 igual bien ¿alguien tiene más empleos? ¿alguien que nos pueda compartir pantalla o URL para checar las características del anuncio de las que hablamos hace un momento? no sé como el saber un poquito de la empresa la calidad humana y que nos encuentren con anuncios como el que yo les presenté hace un momento no nada ok entonces para mañana sí ¿no? que cada uno de ustedes se busque un anuncio y bueno son treinta entonces no no cada uno los que quieran participación extra que se busquen un anuncio y analizamos los puntos de de los anuncios para ver si las empresas están redactando o no bien este anuncio ¿va? sí Jesús yo tengo una aplicación de esas para buscar trabajo una llama computrabajo y otra la de OCC Mundial ok búscate un puesto un anuncio y mañana lo analizamos para ver si cubre con las características que indicábamos ¿va? ok va pero pues iba a ser importante que no entren desde el celular para que este pues podamos aquí como verlo todos ¿no? sí César este ¿a qué le iba a decir? ¿ah? ¿a qué le iba a decir? un chisme César creo que creo que es más no bueno es tanto como chisme pero cuando iba en Unitec en otra universidad me dijeron que era mucho más fiable LinkedIn y y no era tan fiable computrabajo porque computrabajo a veces no les pedían tantos requisitos a las empresas y y en LinkedIn si te piden mucho te piden el registro patronal o algo así Hacienda o no me acuerdo muy bien pero si te piden más cosas entonces es más más no es tan probable que caigas en un staff como tal pero yo ya tengo participación ya tengo mi punto la verdad tengo que compartir pues hay que hacer hay que este checar el anuncio bien va a cesar ahora respecto a estos aspectos de confiabilidad me pregunto chicos mucho no sé cómo podrían ser estafados vamos a pensar si computrabajo no es muy no sé no pide muchos requisitos LinkedIn quizás sí o OCC quizás sí y es para evitar que las empresas te estafen si tú estás buscando trabajo cómo te estafó una empresa a ver cuéntenme te piden dinero ajá ah bueno iniciando ¿no? te dicen es que tienes que comprar un gafete o estamos aquí en Polanco y tienes la oportunidad de ganar hasta no sé 30 mil pesos a la semana ajá y lo único que tienes que hacer es presentarte y recibir una plática de liderazgo por unas dos semanas o te piden que estés a prueba unos tres meses cuatro ajá ya sé o hacer o hacer una la clásica pirámide ¿no? de ayúdame primero y ya después yo te ayudo entonces si tú compras esto ahorita pues yo te voy a hacer rico y y varias cosillas pero a ver chicos es que aquí lo que no me cuadra digo si me he enterado de ese tipo de empresas que te hacen vender perfumes después de ir a tomar su plática este pues si me he enterado de empresas que te pueden pedir dinero para que entres y digo las empresas piramidales pues creo que son el pan nuestro de cada día creo que Herbalife pues ahí está ¿no? como como así Herbalife Amway que son como las que se han mantenido y así y aparte estas de préstamos pero vamos chicos si ustedes están solicitando un empleo pues no tienen dinero entonces de entrada ¿qué nivel ético tiene una empresa para que yo tenga que pagar por un puesto? digo las empresas de gobierno pues ya es como el proceso normal ¿no? pero en una empresa privada si yo les digo chicos vamos a trabajar juntos pero ¿saben qué? caiganle con su lanita porque si quieren trabajar conmigo el puesto les cuesta mil pesos ¿qué se preguntan ustedes? vamos estoy buscando trabajo porque no tengo dinero entonces si me pides más dinero pues de dónde lo saco de entrada por otro lado les digo los niveles éticos de la de la empresa ¿no? yo como candidato yo como aspirante puedo preguntarme si ahorita me están pidiendo cierta cantidad por entrar ¿qué viene después? si la empresa no tiene para pagar mi gafet de empleado ¿tendrá realmente para pagar mi sueldo? y además ¿por qué lo tengo que pagar yo? y cuánto te están cobrando ¿no? por por eso todavía digo si ya te dieron el gafete en tu empresa y estás trabajando y lo perdiste en una borrachera pues págalo ¿no? pues ya ya te lo habían dado ya ni modo pero así como que de entrada te lo cobren pues no alguien iba a hablar moreno 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 se me fue Yesenia Yesenia ¿ibas a comentar algo? lo que comentó César un día encontré un vacante y para ese entonces pues ya tenía un poquito de experiencia y bueno y ahí voy bien feamente y veo que para empezar pues el lugar ni siquiera no tenía ni forma y dije bueno esperaré un poco y pasé se supone que pasé un filtro y tanta gente como sentada en un salón de clases que dije ay esto es más chafa que yo y la verdad ni siquiera me quedé agarré y me sale o sea de verdad no no sé qué pues más allá de eso o sea que ética profesional las personas que se prestan a dar todavía ese tipo de cursos ¿no? ya sé caray entonces no no ni siquiera lo tomé agarré y me sale o sea dije esto es más chafa que yo no sé realmente no no tenía ni pies ni cabeza es algo muy feo que como personas pues jugar con las personas sí la verdad es que sí están mal plan ¿no? pero entonces digamos finalmente pues de repente este tipo de estafas es más no no es por la información que presente la empresa sino porque de repente nosotros somos demasiado inocentes ¿no? y digo no lo digo en mal plan acá su servidor sabe cómo funcionan esas cosas porque le tocó vivirlo y también me topé con las con esos este espacios sin forma donde entras y tienen cincuenta mil personas aplastadas ahí este y bueno si les dijera qué les dicen dentro del curso se se murieron de la risa chicos yo sí tomé el curso Yesenia este son jaladas ¿no? pero o sea finalmente llega el punto en el que todo se hace súper evidente y tú decides este pues si te dejas como no sé si si entras como en el juego ¿no? pero creo que ya no es tanto de que tanta información proporcione la empresa a la agencia sino más bien pues el hecho de 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 ¿cómo decirlo? el hecho de que tú mismo no veas qué es lo que está pasando ahora sí LinkedIn es muchísimo más profesional que cualquier